hola amigos cómo están miren vamos a continuar preparando nuestros diseños con la técnica del puntillismo como hemos preparado esta botella hemos nuestros diseños son mandalas miren qué bonita ha quedado y nos faltaba dar el toque final de esta parte superior de la botella así la hemos finalizado y la parte posterior también le hemos hecho un diseño y ha quedado un arreglo muy bonito igual esto que es un timbre como les dije también con la técnica del puntillismo hice el mandala como ustedes están observando y queda muy bonito ahora en esta botellita que es de vidrio y le he pintado con la pintura negra acá voy a hacer un arreglo que espero que les guste voy a utilizar la parte plana de la brocheta miren esta parte plana ok una primera flor luego acá tenemos seis ahora en estas uniones de las de dos ahí vamos a poner una más va a ser más fácil porque vamos a colocar solo en el centro de las dos y también siguen siendo seis ahora en la última vamos a colocar con él el lápiz en la parte plana del lápiz donde está el borrador ok acá vamos a poner una ok miren siempre siguen siendo seis si gustan podemos poner una más ok ya tenemos ya tenemos seis de cada una ahora en estas separaciones voy a colocar con con la brocheta nuevamente dos sí 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 siempre tenemos que limpiarlo ahora vamos a hacerle un tallito un tallito verde con que tenemos 7 7 8 8 9 10 10 13 15 16 18 19 23 25 25 28 24 24 25 luego vamos a hacer como unas hojitas alargadas vamos a hacer como unas hojitas alargadas y tengo acá el color claro voy a darle luz a esta flor le voy a poner con el color marfil en todos los espacios vacíos vamos a hacer como unas hojas vamos a hacer como unas hojas Gracias. Miren cómo le va dando la luminosidad. Acá en las hojitas también colocaré así. Luego, ahora para proteger, lo voy a cubrir con el barniz al agua. Miren qué bonito ha quedado y podemos, en un arreglo más grande, podemos darle varios racimos de estas flores. Vamos. Vamos. Bien. Gracias. 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 Gracias.